¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que no va a entrar en polémica con ninguna iglesia por el tema de la estrategia contra la inseguridad. Dijo que su postura es de amor y paz. Y pues abrazos, no balazos, ya lo sabe usted. Son los conservadores, comentó, los que han metido mano negra en este asunto y que están buscando generar un enfrentamiento entre su gobierno y las jerarquías religiosas. Así lo comentó. Ya estoy viendo. La mano negra, ¿no? De los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No pueden, con todo respeto los hijos, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. ¿Qué dice la iglesia? Bueno, la conferencia del Episcopado Mexicano convocó a realizar una jornada de oración por la paz. Esto ante los asesinatos y desapariciones que se cometen a diario aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que están pidiendo? Recordar en todas las misas del próximo domingo a los sacerdotes y religiosos asesinados en los templos. Se podrán colocar fotografías de estos hombres y mujeres que han dado su vida por el pueblo de Dios y han recibido la muerte violenta. Celebrar misas y oraciones en lugares significativos que representen a las personas desaparecidas o que han sufrido una muerte violenta. Hacer memoria también de la muerte y resurrección de Jesús en estos sitios para transformar el miedo en fuerza y paz. También pidieron pedir, vaya, por los victimarios en la Eucaristía del domingo 31, tenderles la mano para recibirlos con el corazón arrepentido en la casa de Dios. Dejar a cada diócesis, congregación o parroquia que defina las acciones a emprender para abonar el camino a la paz, sea con horas santas, con procesiones o con mensajes.